Yo necesito que me ayuden lo que puedan porque tengo que hacer operar a mi esposo y ahora el otro día fui a hablar con el doctor y me sale 90.000 pesos por un ojo y yo cobro una pensión pero no llego, hacemos rifa, todas esas cosas y no llegamos a juntar toda esa plata. Y bueno, yo he ido pero se me han cerrado todas las puertas y yo necesito que me ayuden lo que puedan para completar, para hacerlo operar a mi esposo porque está ciego. ¿Cuál es la patología que tiene puntualmente? Cataratas, de un ojo y ya del otro también. No ve nada, 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 nada. Por eso él está sentado ahí y está acá adentro. Y él trabajaba todo eso pero tuvo que dejar de trabajar todo eso porque no ve. ¿Hace rato que tiene esta enfermedad? Sí, ya hace rato que tiene esa enfermedad. Por eso yo solicito lo que me puedan ayudar, que me ayuden para hacerlo operar. ¿Y cómo pueden hacerles llegar la ayuda? Por el medio del teléfono mío o acá a mi casa. Pequeños montos suman, ¿no? Sí, para mí sí. Lo que pueda la gente ayudarme, yo voy a estar bien agradecida a ellos también. Patricia, ¿cómo subsisten ahora con esto de que él no puede trabajar más? Y yo tengo que salir todos los días a vender ropa y por ahí se vende y por ahí no se vende. Y por ahí hay días que tenemos para comer y otros días no tenemos para comer realmente. ¿Son ustedes dos solos? Y mi hijo, pero mi hijo ya está juntado. Así que no, estamos los dos solitos. Patricia, ¿hay algún plazo para llevar adelante esta intervención quirúrgica? Sí, porque cada vez que va aumentando el dólar sube la operación. Por eso hasta ahora 90 mil pesos. Y si llega a subir el dólar me va a subir a 100, 100 mil. ¿Y hay, aparte, alguna probabilidad de agravamiento del cuadro si sigue pasando el tiempo? Sí, sí, porque va a quedar ciego totalmente y no se va a poder operar. ¿Necesita asistencia ahora para poder moverse dentro de la casa? No, porque vendece lo que conoce en la casa y si yo lo saco a la calle lo tengo que sacar en auto o que me dé la mano. Porque si no se trompece y se cae. ¿Dónde se llevaría adelante la intervención quirúrgica? Acá el doctor Lafaz, en la clínica, que está en la calle Mitre. ¿Han tenido la posibilidad de dialogar o pedirle a algún ente gubernamental ayuda? No, porque yo donde he ido todas las puertas se me han cerrado. Gracias por ver el video.